Cancelo llegada inminente al Barça y vamos a analizar el partido de ayer frente al Cádiz, empezamos. Bueno chicos muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de fichajes, en este caso del Barça y hablar un poquito del partido de ayer, la polémica que surgió y el juego del Barça en ese partido, porque creo que también va un poco de la mano la polémica con el juego. Siempre lo he dicho, si el juego es bueno, la polémica se acaba, pero vamos a hablar primero del tema del fichaje, del tema de Cancelo, porque su llegada es inminente, estamos a lunes y esta semana se va a cerrar el fichaje de Cancelo por el Barça, bueno, fichaje entre comillas y ya empiezo hablando de ello, porque Cancelo va a llegar al Barça con una cesión sin opción de compra obligatoria, es decir, con opción de compra pero no obligatoria. Pero esto puede cambiar, es decir, puede llegar a ser una opción de compra obligatoria si Cancelo juega el 70% de los partidos con el Barça o el conjunto QL se clasifica para los octavos de final de la Champions. Sigue siendo que lleva dos años sin clasificarse, pero todo hace indicar que este año, ya veremos el grupo a ver cómo queda, pero parece ser que este año debería clasificarse para octavos, pues es el Barça, es decir, lo raro es lo que ha pasado estos dos años atrás que no se ha clasificado. Si se queda un tercer año sin clasificarse para octavos, ostras, Batacazo, bueno, Batacazo ya fue el año pasado y hace dos, pero tercer año consecutivo sin clasificarse para octavos sería muy bestia. Entonces podríamos estar hablando de que la cláusula, perdón, de que la opción de compra de Cancelo casi a total, casi al 100% será obligatoria porque es muy raro que no juegue el 70% de los partidos con el Barça o que el Barça no clasifique para los octavos de final de la Champions. Pero bueno, veremos a ver, ¿cuál sería esa opción de compra obligatoria? Más de 30 millones de euros. No dicen exactamente cuándo sería, pero sí que todos los medios apuntan a que van a ser más de 30 millones de euros, es decir, por ahí, imagino que serán 32 con algo, 34 como mucho, si no hablarían de 35 más, entonces más de 30 millones de euros. Lo veo bien, realmente es un jugador que no cuenta para los planes del City, tampoco para los del Bayern el año pasado que se fue cedido. No puedes pedir tampoco más por un lateral que no está contando con minutos o que no cuentas con él en ese equipo, pero repito, a nivel deportivo es uno de los mejores que hay a día de hoy, te puede jugar por los dos lados y creo que el Barça hace un buen negocio con él en esta sesión sin opción de compra, pero que puede llegar a ser obligatoria. Además, también se puede resguardar eso porque dice, bueno, si no me va bien, lo dejo en el banquillo. A partir de cuando lleve un 60% de los partidos jugados, lo deja en el banquillo y punto. Siempre y cuando no te clasifiques para los octavos de final de la Champions, que esa es otra. Pero, bueno, veremos a ver qué tal Cancelo, ya digo, su llegada es inminente, puede ser oficial hoy mismo, entonces hay que estar atentos y cuando sea así, lo hablaremos en el canal, reaccionaremos a sus mejores jugadas como siempre. Así que, poco más que decir de Cancelo, esa es la última hora. Vamos ahora sí a empezar a analizar el partido de ayer porque, ya sabéis, reaccionamos en el canal, subid las mejores partes y, bueno, la gente en comentarios últimamente con el tema este es que no soy objetivo, es que tal, bueno, en fin, ya es lo mismo de siempre. Ya sabéis, ya veréis como el próximo partido, si hay un penalti a favor del Barça o tal y digo que es penalti, todos, oh, Diego, objetividad, qué bueno eres, pero como no digo que es penalti, Diego, ya no eres objetivo, te ciegan los colores, etcétera, etcétera. Yo os voy a decir una cosa y los que lleváis suscritos bastante tiempo lo sabréis. Cuando el Madrid ha perdido un partido y se ha quejado la gente por la polémica, yo siempre he dicho, en Liga, contra un rival, sea Cádiz, sea Almería, sea Osasuna, sea Girona, mientras no sea un clásico o un derbi, Madrid, Atleti y tal, siempre he dicho lo mismo, la polémica me da lo mismo. En Liga, a día de hoy, el nivel es pésimo. Si el Madrid o el Barça no son capaces de ganarle al Cádiz o al Getafe o tal y tienen que andar diciendo, es que el árbitro los ha robado, es que no sé qué, a mí como entrenador de ese equipo me daría vergüenza que se hable más de la polémica que no hacer autocrítica. Soy muy autocrítico, lo he sido con el Madrid durante toda mi vida, lo sabéis aquí los que me sigáis de tiempo y con el Barça, aunque no sea mi equipo, voy a decir lo mismo. Antes que quejarte porque el Cádiz o el Getafe te han robado, analiza un poco tu juego, amigo. Analiza un poco tu juego porque si te estás quejando de un penalti cuando no has sido capaces de marcarle dos, tres goles al Cádiz antes, con todos los respetos al Cádiz, pero me refiero por nivel de plantilla. Mirar la plantilla del Barça y mirar la del Cádiz. ¿En serio vas a andar pensando en los árbitros en vez de hacer autocrítica de que el juego ha sido pésimo ayer? A ver, digo yo, eh, porque la gente que ahora mismo está diciendo no, porque es el Barça, digo, lo dices por eso, iros a ver cualquier análisis del partido de Madrid del año pasado cuando perdíamos un partido. Cualquier análisis en los que ha habido polémica en derrotas o empates del Madrid, irlo a ver. Siempre digo lo mismo, puede ser penalti, puede no serlo, pero no me sirve como excusa. Hay que hacer más autocrítica. Si tú juegas bien, a estos equipos les pasas por encima, por nivel de plantilla solamente. Que sí que es verdad que se encierran atrás y que, oye, es el juego de cada equipo, es el juego de la liga, todos los rivales, al Madrid y al Barça, les salen a encierrarse atrás. Y es lo que hay, no puedes hacer otra cosa. Es complicado entrar, es complicado. Pero, por nivel de plantilla, cualquier tiro de lejos, cualquier jugada de balón parado, cualquier eso, deberías de ganarles, no fácil, pero sí deberías de ganarle. Y para mí, la polémica, en clásicos, te lo puedo defender. Porque está la cosa tan igualada que un penalti no pitado te mata. O en Champions igual, un penalti no pitado te mata. Entonces yo entiendo que un entrenador ponga como excusa o pueda respaldar el error del árbitro en cuanto a tu derrota o tu empate. Eso en Champions lo entiendo. Y en un clásico lo entiendo. Pero en mi vida voy a poner de excusa contra un Cádiz, un Getafe, un Girona, un Almería, un Osasuna, un Athletic, un... No lo puedo poner como excusa, tío. Tu plantilla es mil veces mejor a la otra. Son equipos que tienen que luchar, y ayer el Cádiz hace un partidazo a su nivel, a su nivel me refiero de a lo que puede hacer. Contra un Barça, el Cádiz, no pretendáis que le juegue de tú a tú. No le puede jugar de tú a tú el Cádiz al Barça. Entonces tiene que jugar a defender. Al igual que a Getafe el otro día. Al igual que el Atleti contra el Madrid. Al igual que el Almería contra el Madrid. Al Madrid y al Barça le van a jugar a defender porque es la única manera que tienen de ganar en estos partidos. Que sí que es verdad que no hace falta defender tan atrás, tan... Perdón. ¿Tan en bloque bajo? Sí. Es cierto que podían defender, pero no tan en bloque bajo. Pero eso ya depende de cada entrenador y depende de cada equipo. El Cádiz para mí hace ayer un partidazo porque hasta el minuto 82 aguantan perfectamente a todo un Barça. Pero al final, una jugada de Gundogan. En la cual se inventa un pase estratosférico. Acaba con esa posibilidad de sacar puntos de Montjuic. Entonces, bueno, lo dicho. ¿Polémica ayer hubo? Sí. ¿Puedes pitar penalti de la miña mal? Lo dije en el directo. ¿Puedes pitarlo o no puedes no pitarlo? Pero excusarte en que es que no nos han pita un penalti contra el Cádiz clarísimo. Primero que clarísimo no es. Repito. Existe el contacto y cuando existe el contacto depende el árbitro pitar penalti o no. No es un error manifiesto, por eso el Bar no le llama. Si fuese un penalti clarísimo el Bar le llama y dice Oye, tú mira esto porque es un penalti claro. Hay contacto, hay un leve empujón. La miña va al suelo cuando podía quedarse firme y te pueden pitar el penalti como no. Entonces, lo pite o no, está bien arbitrado. Porque es que cada persona va a ver una cosa distinta. Entonces, cuando pasa eso, el Bar no debe intervenir. Y para mí ya hace bien en no intervenir. ¿Cómo haría bien si pita penalti? Porque puedes pitarlo. Así que, lo dicho, contra el Cádiz no puedes poner esas excusas. Vamos a la pizarrita y vamos a ver cómo estuvo cada jugador y cómo salió el Barça ayer al campo. Bueno, el Barça ayer que salía con el 4-4-2 de siembro ya de esta temporada ha instaurado. Contra Estregan en portería, Frenkie de central con Christensen. Koundé por la derecha, Valde por izquierda. Ovió el Romeu, Gundogan, Gaby y Pedri en el centro del campo. Esto lo pongo así, pero realmente no fue así, no fue rombo. Es decir, había veces que Gaby subía más que Pedri. Pedri se quedaba por aquí, o Gundogan se iba aquí. Es decir, rotaban entre estos tres, rotaban mucho la posición. Entonces, colocarlos en un sitio determinado no está del todo bien. Porque ya digo que había veces que era esto así. Entonces, bueno, en fin, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y luego la Minya Mali y Lewandowski arriba, que tampoco era del todo así. Era más bien esto así, ¿sabes? Y por la izquierda, Valde era el que más subía, era el que a veces estaba así. Y se convertía en un poco defensa de tres así, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos para que os hagáis a la idea de cómo jugó ayer el Barça, ¿vale? Con los que salió ayer el Barça. Analizando jugador a jugador, Ter Stegen tuvo una y la paró. El mano a mano de Roger. Sí que es verdad que, depende cómo veas la toma, puede ser más fallo de Roger que de Ter Stegen. Porque Ter Stegen simplemente pone el cuerpo y le da aquí. Es decir, no saca ninguna mano ni nada. En el directo me pareció que Ter Stegen hacía un paradón. Pero luego viendo las acciones repetidas, digo, si es que es Roger el que se la tira al cuerpo realmente. Koundé estuvo bien. Es decir, tuvo una acción que casi marca gol comparado a un de Ledesma. Que por cierto, para mí el hombre del partido de ayer es Ledesma. O sea, también eso habla de que el Barça mereció ganar. Una cosa no quita la otra. Es decir, por mucho que hablen de polémica, el Barça ayer mereció ganar de sobra. El Cádiz las tuvo también, ¿eh? El Cádiz tuvo bastantes ocasiones también. Pero el Barça tuvo más y Ledesma para mí fue el hombre del partido. Luego, Christensen. No recuerdo a mí ayer a Christensen así alguna acción muy buena que tuviese o muy mala. Normalito. Es decir, sin más. Frenkie también volvió a hacer otro partidazo. Jugando en una posición que no es la suya. Puede jugar ahí perfectamente. Pero obviamente contra este tipo de rivales. Contra un rival que te exige más, que tiene un buen delantero. Frenkie ahí no puede jugar. Oriol Romeu bien también. Es decir, está sorprendiendo bastante Oriol Romeu. Porque parecía que iba a estar ahí como, bueno, va a jugar los minutos de la basura. No, no, no. Está siendo titular indiscutible. Y está asumiendo bien el papel de Busquets. Me pasa un poco como con Frenkie. En los partidos importantes, a ver qué tal lo hace Oriol Romeu. Porque, bueno, ayer, por ejemplo, para mí era muy prescindible. Cuando el rival se cierra tanto atrás, tipos como Oriol Romeu, igual sobran en el sentido de no te hace falta tanto equilibrio aquí atrás. ¿Sabes? Con que ponga segundo gana Frenkie aquí es suficiente. Pero bueno, entiendo que Xavi al principio del partido no sabe del todo cómo va a salir el Cádiz. Obviamente sabes que te va a defender, pero no sabes hasta qué punto te va a defender. Entonces entiendo que de principio sacase Oriol Romeu, pero lo hizo bien luego Xavi quitándolo en la segunda parte. Porque vio que no era tan necesario un tío como Oriol Romeu. Y necesitaban más tíos de último pase aquí en esta línea. Porque Gundogan ayer jugó muy pegado aquí a Oriol Romeu. Y Gundogan lo bueno que tiene también es ese último pase entre líneas. Esa llegada. Y se vio en el gol. En cuanto se quitó Oriol Romeu y Gundogan se fue un poco hacia arriba, pudo meterle ese pase a Pedri. Luego Pedri también bien, participativo. Gabi no me acabo de convencer del todo. No me acabo de gustar mucho. Vale tampoco tuvo mucha presencia en ataque. No está teniendo un inicio de temporada igual como se esperaba. La Minyamal fue de más a menos. Empezó muy bien intentando todo el rato jugadas. De hecho es el que provocó ese posible penalti. Pero luego fue a menos. Y luego Lewandowski que se le ve algo... Se le ve Lewandowski después del Mundial. De final de temporada pasada. Lewandowski que se le ve algo lento. Ayer tuvo una que le cae un rebote aquí. Y tarda media hora en armar el tiro cuando de normal Lewandowski era. Te llega el balón y pum, como venga, para adentro. Se le ve algo lento pero también es verdad que puede estar afectándole lo que le pasa a todos los delanteros. Que cuando tiene una rachita de no marcar goles, uff, es bastante complicado. Yo entiendo que un delantero cuando no marca goles durante 3-4 partidos seguidos. Le pesa. Le pesa eso. Entonces vamos a ver si es cuestión de tiempo de que marque gol y vuelva otra vez a la dinámica. Porque Lewandowski es un gran delantero. Si es verdad que la edad no acompaña ya. Pero creo que para un delantero tampoco afecta mucho esa edad. Entonces creo que tarde o temprano Lewandowski volverá a marcar goles. Y no hay que preocuparse mucho de esta ausencia de gol en el Bayern. Y luego la segunda parte cabe resaltar. Bueno, sale Ferran, sale Ansu Fati, sale Serriberto. Para mí Ansu Fati ayer fue de lo mejorcito del Barça en los pocos minutos que tuvo. Estuvo muy participativo, estuvo intentándolo. Recibiendo balón entre líneas, en banda. La verdad es que a mí Ansu Fati ayer fue de lo que más me gustó del Barça saliendo en la segunda parte. Y hay que recalcar eso porque Xavi está dándole a la Minyamal esa prioridad. Por delante de Abde, por delante de Ferran, por delante de Ansu. Y mira, Ansu ayer sale y para mí es el mejor de los cuatro. De los que tiene el Barça en banda como Abde, como la Minyamal, como Ferran. Y luego, Ferran es el que marca el gol. Que sí que es cierto que ya pilla al Cádiz en su campo, roto totalmente frente a un defensa y tal. Y los pilla a contragolpe. Pero te marca el gol, ¿sabes? Entonces, bueno, con la Minyamal yo sigo pensando lo mismo. Tienes que tener cuidado. Tiene 16 años y precipitarse, no sé yo si es la mejor manera de llevar a este chaval. Messi en su día no empezó a ser titular ya en los primeros partidos. Reijar lo fue metiendo poco a poco, lo fue aclimatando al grupo y no lo metió ya de primeras. Y además Messi creo que fue, no sé si con 17 o con 18 años. No recuerdo muy bien. Igual los del Barça, los más mayores, me podéis corregir en ese... Bueno, corregir. Me podéis ayudar en ese aspecto. No me acuerdo si fue con 17 o 18 años. Y Reijar lo fue metiendo poco a poco. No de titular el segundo partido ya de liga. Me parece que hay que llevar a los jugadores con un poco de cuidado y más con estas edades. Y más cuando tienes jugadores para poner. Si me dices que están todos lesionados o que han vendido a medio equipo, pues vale. Pero así, no sé, cada técnico hace lo suyo. Pero ya como último y unido antes a lo que decía de la polémica y tal, creo que el Barça, en este caso Xavi, tiene que hacer más autocrítica. El equipo ayer no jugó muy allá. El equipo ayer, la circulación de balón fue muy pausada. El jugador era muy horizontal, muy poco vertical. Y este Barça con este equipo tiene que jugar más rápido. Es decir, tiene que jugar a uno o dos toques. Lo dije justo antes del gol de Pedri. Lo estaba comentando en el directo. Digo, si es que ahora mismo el Barça con el equipo que tiene, tiene que jugar a uno o dos toques, uno o dos toques, uno o dos toques. Y cuando llegó el balón ese ahí a Pedri y a Gundogan, encontró rápido a Gundogan, a Pedri entre líneas. Para mí es más acción de Gundogan que de Pedri. Porque Pedri lo único que hace es romper entre líneas. Pero es Gundogan el que encuentra ese hueco y hace ese pase con el exterior. Muy bueno para dejar a Pedri solo. Entonces, a raíz de ahí, ya el Cádiz sabe que está la cosa muy perdida. Se va hacia arriba y ya cae el segundo de Ferran. Pero creo que el Barça tiene que mejorar mucho. El otro día contra el Getafe no fue buen partido. Allá contra el Cádiz, a pesar de tener ocasiones y de ser mejor que el Cádiz, le faltó algo. Porque si el Cádiz está acertado, ayer te podían haber marcado dos o tres goles fácilmente. Es decir, el mano a mano de Roger, la de Chris Ramos en la segunda parte. Creo que tiene otra machis al final del partido. Son acciones que igual te las pilla otro jugador que no es Chris Ramos, que no es machis y que no es Roger. Y tienes un disgusto. Entonces, creo que el Barça tiene mucho que mejorar. Pero, bueno, a pesar de la polémica y tal, se hizo con los tres puntos. Y ya está. A pensar en el siguiente, a pensar en el fin de semana que viene. Y poco más. Chicos, voy dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, un les agradece. Suscribos al canal para más. Comenten que os ha parecido. Activen la campanita para que os avise a YouTube cuando suba un nuevo vídeo. Como por ejemplo el fichaje de Cancelo que está al caer. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. Chau.